La Administración Municipal de Junco, su alcalde, honorable Alfredo Papo Alejandro, presentan a la orquesta Son de la Mata. Enamorando, enamorando, enamorándome yo estoy de mi vecina, porque ella tiene, porque ella tiene mi cuerpecito más bonito del solar. Enamorando, enamorando, enamorándome yo estoy de mi vecina, porque ella tiene, porque ella tiene mi cuerpecito más bonito del solar. ¡Ay, mi vecina! ¡Vamos a caminar! ¡Ay, mi vecina! ¡Vamos a caminar! ¡Dígono! ¡Dígono! Para pillarla, oye, que allá es de esquina. Para mirarla, para mirarla como el mundo se muere. Para mirarla, todo el mundo se paró. ¡Vaya! 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 Camina, 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 ay mi vecina, aquí mi vecina, yo voy de encima, como camina, era mami, aunque me fascina, ay mi vecina, el maniquí, maniquí de mi vecina. Como camina, yo te quiero tanto, quiero tanto vecina, ay mi vecina, que me voy contigo, vayame para mi vida, como camina, cuando estoy llegando hasta la colina, ay mi vecina, 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 como camina, yo te quiero tanto, ay mi vecina, ay mi vecina, oye que vente, vente, vente. Como camina, cuando te quiero tanto, ay mi vecina, que me ayudó tanto, ay mi vecina. ¡Ay, mi vecina! ¡Ay, mi chico, tu lina! ¡A mi cabecilla! ¡Como camina! ¡Qué rica, mi cabecilla! ¡Una vecina! ¡Ay, mi vecina! ¡Que te tiene don Pico! ¡Oye, qué rica! ¡Como camina! ¡Qué rica, qué rica! ¡Esta es mi vecina! ¡Ay, mi vecina! ¡Que yo te digo como camina! ¡Que como camina! ¡En la cocina! ¡Como camina! ¡Qué buena está! ¡Qué rica, está la vecina! ¡Ay, mi vecina! ¡Que quiero! ¡Que adoro! ¡Que quiero! ¡Como camina! ¡Como camina! ¡Que yo me muero! ¡Ay, mi vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Vecina! ¡Como camina! ¡Como camina! ¡Como camina! Música 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 Música